El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo muy buenas noches Duerme bebito, duérmete ya El viento sabla y teme será La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y teme será La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Hora de cuento Hagamos la historia de la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo, también puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo Oh sí, señor Con una hermosa capa en los hombros Oh sí, señor A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh no, oh no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño Sí, mamá Ricos bocadillos preparó Oh sí, señor Para su abuela deleitar Oh sí, señor Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh no, oh no, oh no! No, no, no No voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré Oh sí, señor Pero pronto No se siente bien Oh no, oh no La niña dijo adiós Y el lobo dijo Sí, la verdad es que la seguiré Oh no, oh no, oh no Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró Oh sí, señor En el ropero te voy a esconder En el ropero te voy a esconder Oh no, oh no Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió Oh no, oh no, oh no ¿Quién es? Soy yo, abuela ¿Vas, Ailita? Hola, abuela La niñita saludó Oh sí, señor Me parece que te oí llorar Oh sí, señor ¿Eso qué es? Casi lloró Nada, amor, ven aquí Contestó Oh no, oh no, oh no ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es Y tus dientes enormes son Son una bendición Oh no, oh no Sí, son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó Oh sí, señor Y el cazador los escuchó Oh sí, señor Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! Oh sí, oh sí, señor Eres un travieso, lobo Ahora vete y no regreses nunca más La pequeña se salvó Oh sí, señor Y dijo Soy tu admiradora Oh sí, señor Mi culpa fue Y ya agregó A mi mamá no escuché Oh sí, oh sí, señor Esto sí que da miedo Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿A su mamá? Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! ¡Hompty Dumpty! Hompty Dumpty se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Dejaron el plato limpio Vamos todos ya al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar ¡Bien! 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 Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! ¡Bien! ¡Bien! Muevelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo tres lados Un círculo soy yo Soy un triángulo Un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Somos figuras! ¡Somos figuras! Tengo cuatro lados Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos, una estrella soy yo Corazón, corazón, elegante y curvilíneo Tengo forma linda, un corazón soy yo Soy diamante, un diamante, puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo, un diamante soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Llamando al camión de bomberos número uno Hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde ¡Deprisa, deprisa! ¡Somos nosotros equipo! ¡Vamos! El camión de bomberos viene y va Viene y va, viene y va El camión de bomberos viene y va Por toda la ciudad La radio del camión de bomberos suena ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! La radio del camión de bomberos suena Por toda la ciudad ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! La sirena del camión de bomberos suena ¡Woo! 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 La sirena del camión de bomberos suena Por toda la ciudad Las luces del camión de bomberos brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces del camión de bomberos brillan Por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos suena Sube y sube Sube y sube La escalera del camión de bomberos suena Por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Duy! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja Swash, swash, swash Swash, swash, swash La manguera del camión de bomberos moja Por toda la ciudad El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice Por toda la ciudad ¡Woo! 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 El camión de bomberos ha salvado el día ¡Lo salvó! ¡Lo salvó! El camión de bomberos ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! «El bebé» ¡Duru turutu ¡Tiburón! ¡Duru turutu ¡El bebé! ¡Duru turutu ¡Tiburón! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Te divertirás! La mamá, tiburón, tiburón La mamá, tiburón, tiburón ¡A bailar! ¡A bailar! El papá, tiburón, tiburón Anadar, tiburón, tiburón Anadar, turuturutú Aquí y allá El hermano, tiburón, tiburón El hermano, tiburón, tiburón La pelota tuturutu, lánzala turuturutu No dejes turuturutu que caiga ¡Oh, yeah! La hermana tuturutu, tiburón turuturutu La hermana tuturutu, tiburón Tomate turuturutu, una foto turuturutu Tomatela turuturutu, clic 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 ¡Ja, ja, ja! Es el fin Es el fin Es el fin Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! Puedo tomar un helado Puedo tener este juego Puedo tener un cachorro ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... No, no, no Un poco de pan, unto mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un? ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? ¿Puedo comer un? No, no, no Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. No, no, no. ¿Podemos comer espinacas? Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Silencio pequeño, no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Adiós Adiós Gracias por ver el video. 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 Lluvia, vete ya, otro día regresarás. Papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar. Lluvia, vete ya, otro día regresarás. La familia va a jugar, lluvia tienes que parar. Mírame mami, me siento mal. Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo bebito, ya está aquí mamá. Voy a cuidarte, no temas más. Estás sirviendo, eso no está bien. Voy a acostarte, te acompañaré. Esta toallita, fría está. Me mejoraré papi, no te preocupes más. Veamos tu fiebre, la boca abrirás. Calma bebito, te voy a cuidar. Vuelo mamita, fuerte seré. Con sus cuidados seguro estaré. Mírame mami, me siento bien. Tú me cuidaste y ya me alivié. Fuiste valiente, qué orgullo nos das. Cada que pase te vamos a ayudar. Me duele mucho, uh, 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 uh. Me lastimé la rodilla. ¡Auch! Con agua te enjuago. Agua, agua. ¿Por qué usas agua? Para limpiar. Abra una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí mami, estoy mejor. Gracias. Me duele mucho, bu, 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 bu. Me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, papá. Estoy mejor. ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está. ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Estoy mejor. ¡Gracias, mamá! Estoy mejor. ¡Gracias, mamá! La, la. La, la. La, la. La, la. La, la. La, la. La canción de los números. Vamos a contar del 1 al 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Contemos otra vez. Uno, béisbol, dos, elefantes, tres, ratones, cuatro, globos, cinco, monos, seis, patos, siete, llamas, ocho, donas, nueve, perritos, diez, gatitos. Contemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buen trabajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, tres, ocho, nueve, tres, ocho, nueve, tres, ocho, nueve, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho, nueve, tres, ocho. Y en esa granja tenía ovejas. Ey, 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 oh. Las ovejas bebean en un establo. Ba, 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 es el sonido que hacen. Viejo McDonald, tenía una granja. Ey, ey, yo. Viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh, vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, mu, mu Viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja Viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tiña estás Mira cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! ¡A la par, ya sabes! 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 Sucio se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little, little, little dumpling Hijo John ¡A la par, ya sabes! ¡A la par, ya sabes! ¡A la par, ya sabes! Huitzi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Huitzi, Huitzi araña otra vez subió Huitzi, Huitzi araña otra vez subió Vamos a nombrar a unos colores ¿Quieres probar? Hagámalos Azul Anaranjado Café Amarillo Negro Verde Blanco Blanco Rosado Rosado Rojo Morado 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 Azul Anaranjado jemo Amarillo Rojo Para otro Regı Morado Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí ¡Gracias! ¡Gracias! Cinco patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro patitos regresaron Cuatro patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo tres patitos regresaron Tres patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos patitos regresaron Dos patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos patitos regresaron Un patito fue a nadar por las colinas y más allá Un patito fue a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y ningún patito regresó Un patito fue a nadar por las colinas y más allá Papá pato dijo cuac, cuac, cuac y los cinco patitos regresaron ¡Suscríbete al canal!